Yo no quiero que me digas nunca Pero suavecito con mis tremendos pasitos Y cuando le doy la vuelta se vuelven rocas Yo no sé qué será de ti si algún día a un baile no puedes venir Sé que sufrirás porque pensarás que sin mí no te puedes divertir Oye cariño, ven a bailar conmigo 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 ¡Gracias por ver! Ven, 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 ven a bailar contigo 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 Óyeme cariño de mi alma por favor, déjame apretarte un poquito Óyeme cariño de mi alma por favor, déjame apretarte un poquito Apretará, apretará, apretará A mí me llaman bailarín A mí me llaman bailarín, para bailar no tengo fin A mí me llaman bailarín, para bailarín, para bailarín Con tantas mujeres me mata Si yo sigo bailando me mata Con tantas mujeres me mata